Queridos monaguillos de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, sé que ustedes son muchos, son miles, que sirven en prácticamente todas las parroquias. Sé que tienen reunión y una reunión que este año, por razones de la pandemia, no puede tener el formato habitual de un encuentro masivo. Pero ser monaguillo es una manera de servir a Dios y servirlo en el altar. La mayoría son niños, algunos preadolescentes. Todos son invitados a vivir la experiencia de servir al Señor desde ese ángulo particular. Yo les cuento que yo fui monaguillo, pequeño, cuando tenía seis años de edad. Y recuerdo todavía que esa experiencia de haber sido monaguillo marcó, de alguna manera, mi vida hacia el futuro. Traten entonces de vivir con alegría el saber que sirven al Señor desde esta posición y que lo hacen pues con alegría, con amor, que lo hacen pues desde su edad, desde sus gustos, pero diciendo, quiero servir al Señor, quiero hacerlo con alegría y quiero hacerlo de una manera en que ponga lo mejor de cada uno de ustedes en ese servicio como monaguillos en las parroquias en que cada uno pertenece. Sean buenos monaguillos y traten de servir al Señor para que el Señor derrame también abundantes bendiciones en sus vidas. Saludos a todos y mi bendición a los monaguillos.